Detenme entonces Di que no me case, ¿quieres? La señorita Yaquion, quiero ver a la señorita Yaquion La señorita Yaquion La señorita Yaquion Tiene un mensaje nuevo Parece que el novio está tardando demasiado Damas y caballeros, el novio hace presencia La señorita Yaquion La señorita Yaquion La señorita Yaquion Ahora aparece la novia La señorita Yaquion 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 Lo he estado pensando mucho Y creo que aún no estoy preparada para este tipo de compromiso Yo lo lamento Si les cause problemas Debido a mi conducta Papá Entiende que esto es mi culpa Por favor no tome represalias contra Xinguá Presidenta Kant Me equivoqué Y un vio Lo lamento de todo corazón Por favor perdónenme No puedo creerlo Esto se pasa de la raya ¿Qué fue todo eso? Usualmente soy una buena chica ¡Jekyun! Oh no, Chen, casi lo olvido ¿Chen? ¿Está todo bien? Sí, ella está conmigo Vamos ya Sí, ella está conmigo Sí, ella está conmigo ¿Y un tío? Jandy Chi, ella está conmigo ¿Qué fue todo lo que!, generates su casa? ¿Qué fue todo eso? Yo tambiéné ¡Lendo bien! Gracias por ver el video. Ya deja de llorar. Si alguien nos ve, pensará cosas que no son. Esto que acaba de pasar fue muy conmovedor. Sé que un es muy contentiva.